Tuvimos un accidente en lo que es el sector de Río Blanquito, donde un vehículo turismo perdió el control, saltó la mediana y se estrelló en lo que es un árbol. Saliendo como resultado cuatro personas lesionadas, las cuales al llegar nosotros al lugar, ya habían sido trasladadas por la policía, según versiones, hacia el hospital del área de Puerto Cortés. ¿Qué pudo haber provocado esto? Según versiones de algunas personas, fue algún despiste del motorista, ya que la zona también es bien oscura, la cual se recomienda a las personas que transitan por ellas que transiten con precaución. ¿Solo pérdidas materiales y leves lesiones? Así es, solo pérdidas materiales y lesiones leves, gracias a Dios. ¿Qué problemas está dando mucho accidente en el país, no solamente en este Bolívar del Norte, sino a nivel nacional? Así es, últimamente como hemos visto las estadísticas, lamentablemente se han incrementado lo que es los accidentes automovilísticos y motociclísticos también, que es otro de los fenómenos que se nos ha incrementado, más que todo en el sector de Choloma, el cual se atiende aproximadamente unos tres a cuatro accidentes automovilísticos y automovilísticos también, ¿verdad? Así que rogamos a las personas que transitan estos automotores que siempre guarden las medidas de precaución. ¿Estamos preparados en esta zona norte del país donde se dé un tipo de accidente como en la carretera del sur en Tegucial? Así es, estamos preparados como cuerpo de bomberos, ya que nosotros pues estamos trabajando mancomunadamente con las otras estaciones de la zona, la cual pues siempre trabajamos en apoyo, ya sea las de Omoa, Puerto Cortés, San Pedro Sula, Progreso, la Lima, que son las que estamos más próximas. ¿Recomendaciones siempre a los conductores? Así es, como les repito nuevamente, se les recomienda a la población que maneja su vehículo, que lo haga de la manera moderada para así evitar tragedias como las que ya se dieron anteriormente. ¡Gracias!